Así luce actualmente el Templo de Santo Domingo de Guzmán en Chiapas de Corzo. Al respecto, la directora del Centro INA en Chiapas comentó que los trabajos en este espacio se encuentran en su última etapa de restauración. El proyecto que se está haciendo ahorita en el Templo de Santo Domingo en Chiapas de Corzo es la última etapa. O sea, el inmueble ya fue intervenido con recurso del seguro del INA, con recurso del Fonden. Y esta última etapa es un recurso que viene del Programa Nacional de Reconstrucción. Ya nada más es para terminar, ya nada más es millón y medio para terminar una parte de la fachada que quedó pendiente. Pero prácticamente los trabajos ya están realizados. Aseguró que en el estado de Chiapas sigue trabajando con recurso federal por los estragos ocasionados por el terremoto del 7 de septiembre del 2017. Son recursos federales del Programa Nacional de Reconstrucción. En esta última etapa solo es millón y medio, es lo último que faltaba. De ahí ya se hizo toda la inversión anteriormente. Compartió que en Santo Domingo de Chiapas de Corzo solo está pendiente concluir con los trabajos en la fachada. Asimismo agregó que son más de 300 millones de pesos los que se han invertido para intervenir en los inmuebles que sufrieron afectaciones en el 2017. Pero lo que se ha invertido en todo el estado son más de 300 millones de pesos para todos los inmuebles afectados por el sismo de 2017. En Santo Domingo ya se hizo una primera etapa con el seguro del INAH, segunda etapa con recursos Fonden. Y esa última etapa son recursos del Programa Nacional de Reconstrucción, que fue una parte que quedó pendiente en la parte superior de la fachada únicamente. Y con eso ya se cierra. Aseguró que estos trabajos no impedirán el uso que se le da a las instalaciones del templo y ex convento de Santo Domingo, los cuales están funcionando con normalidad. El ex convento está en uso, lo tiene bajo custodia Coneculta y ahí tienen su museo y sus oficinas. El templo sigue bajo resguardo de la diócesis, se dan misas, ya tiene más de un año que está abierto al público. Para alerta Chiapas, Erick Chandomi.